Informativo Inmobiliario Pinamar Producción y conducción Daniel Dinardo www.informativoinmobiliario.com.ar Informativo Inmobiliario Pinamar Buscando compartir el acontecer diario, la visión, la opinión, las noticias, las normas, los productos, los servicios, la realidad del sector y la vida viva ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Informativo Inmobiliario Pinamar Hoy tenemos la segunda entrega a lo que es vuelo legal en drones, así que vamos al material que nos presenta Drones VIP de un examen teórico y un examen práctico y todo un ciclo físico que se debe realizar en cualquier tipo de institución avalada por la ANAC o médicos avalados por la ANAC o la posibilidad de actualmente, además como vemos, la ANAC nos está exigiendo para trabajar de forma legal y segura que tengamos seguros de riesgo contra terceros esto es un tema que hoy en día la República Argentina es muy importante dado que existen compañías, actualmente compañías de seguro que nos proporcionan este tipo de seguros no operar bajo los efectos del alcohol y drogas ser mayores de 18 años y establece que, algo muy importante establece que durante toda la operación se deberá mantener visibilidad directa y continua entre el drone y el piloto ¿Qué quiere decir esto? el famoso término que hemos analizado que es Visual Sight of Light que es la línea de vista entre nuestros ojos y entre el drone nunca se debe perder visibilidad del equipo esto es lo que manifiesta la resolución de ANAC en cuestiones de vuelo sobre la República Argentina y que debemos cumplir a la hora de operar nuestro equipo en cualquier ámbito que nos encontremos en la segunda filmina tenemos operación de vehículos aéreos no tripulados pequeños con fines recreativos o deportivos bueno, esperamos les haya gustado este informe y ahora vamos al rotativo inmobiliario si querés trabajar como reportero freelance en nuestro programa por medio de Workana ingresá a nuestra web y cliqueá en Twitter ¡Sumate! ¡Te esperamos! Informativo Inmobiliario Pinamar Rotativo Inmobiliario de Referencia Inicio Importante la disposición, los precios y las condiciones pueden variar en cualquier momento Venta de Chalet Avenida Libertador 2630 Barrio Lasalle Pinamar 220.000 dólares a 200 metros del mar 6 ambientes 5 dormitorios 4 baños 197 metros cubiertos Venta Departamento Calle de la Palometa 1300 Pinamar 185.000 dólares 3 ambientes 2 dormitorios 2 baños 1 cochera 84 metros cubiertos Venta de Casa Residencial 1 Costa Esmeralda 350.000 dólares 5 ambientes 4 dormitorios 3 baños 2 cocheras 274 metros cubiertos Venta Departamento Calle del Caracol 560 Pinamar 47.000 dólares Un ambiente Un dormitorio Un baño 35 metros cubiertos Alquiler de local comercial 43 metros cubiertos Calle Júpiter 599 Pinamar 18.000 pesos por mes A estrenar www.informativoinmobiliario.com.ar Alquiler por temporada Departamento Calle de las Toninas 99 Zona Centro Pinamar Valor a consultar A 500 metros del mar 2 ambientes 1 dormitorio 1 baño Alquiler por temporada Casa Calle del Buen Orden 1130 Golf Viejo Pinamar Valor a consultar A 200 metros del mar 4 ambientes 3 dormitorios 2 baños 2 cocheras Alquiler por temporada Departamento Calle de los Tritones 90 Pinamar Valor a consultar 4 ambientes 2 dormitorios 1 baño Alquiler por temporada Chalet Calle de la Foca 840 Pinamar Valor a consultar 6 ambientes 3 dormitorios 4 baños 1 cochera Utilizamos el sistema Inmoque Si eres agente inmobiliario matriculado de Pinamar Publica nuestro programa Compartiendo de web a web Entre Inmobiliarias Amigas Venta de campo de 323 hectáreas en Roque Pérez 2.700.000 dólares 150 hectáreas agrícolas Y 173 ganaderas Corrales Manga Luz Casa Galpón Capacidad para 180 madres Muy buena inversión Recibe propiedades de Pinamar en parte de pago Alquiler o venta de planta de silos en Saladillo Calle Frochan 5000 Paraje Emiliano Reynoso Saladillo Alquiler por un año 12.000 dólares Venta Salet en Barcos Paz Buenos Aires Calle Jones 60 250.000 dólares 9 ambientes 9 ambientes 3 baños 3 cocheras 727 metros 320 metros cubiertos Daniel Dinardo Representante comercial de Sicar Helicópteros Para toda la costa atlántica Te invita a volar con el Elite Strive Del Sicar H2 Reserva tu lugar en www.pinamarhelicópteros.com.ar Falkor Indumentaria canina y accesorios de paseo Diseños exclusivos de calidad premium CanNight Falkor La mejor indumentaria y accesorios para tu mascota Ingresa a nuestra tienda falcor.com.ar CanNight Falkor Constructora Panadero Construcciones de calidad en hormigón De las Totoras 300 Local 4 Teléfono 02-254-40-9646 E-mail Panaderoconstructora Ofi Arroba gmail.com MS Bergna Propiedades Administración de consorcios y alquileres Mantenimiento preventivo y correctivo María Soledad Bergna Teléfono 11-33-75-0586 E-mail Info Arroba MS Bergna Punto com O José Fascina 11-49-46-4779 E-mail José Arroba MS Bergna Punto com Ojos en alerta Pinamar Sumate por WhatsApp al 22 54-58-8505 Ante el delito y la emergencia Mantengámonos conectados Entre todos Podemos Lion Films Productor audiovisual Videoclips Visuales para shows DVD en vivo Fotografía Filmación aérea Community Management Documentales Lyric Videos Edición de video Shows en vivo Publicidad Institucionales Encontranos en nuestras redes sociales Como Lion Films Lion Films Videos que rugen Si desea publicitar en nuestro programa Contáctese con nosotros Teléfono 515510 De lunes a viernes De 11 a 12 horas De las Totoras 300 Local 1 Pinamar O ingresando a nuestra web www.informativoinmobiliario.com.ar Informativo Inmobiliario Pinamar Fin Espacio Publicitario Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa Esperamos les haya gustado todo lo que estuvimos presentando a ustedes de este mundo de los drones Y de toda esta temática del uso de los drones Nueva tecnología aplicada al sector inmobiliario Recuerden la pregunta que tenemos en la semana Tenemos la problemática del COVID-19 Y nosotros como corredores inmobiliarios Como una inmobiliaria habilitada Queremos determinar ¿Qué es lo que tenemos que seguir? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el A y B y C? Ante los distintos escenarios ¿Cuáles son los planes de acción a seguir? Tanto por los colegas Y tanto por las autoridades Así que vamos a estar con estas preguntas En toda la semana que viene En todos los programas vamos a estar con este tema Nos vemos y gracias por acompañarnos Informativo Inmobiliario Pinamar Producción y conducción Daniel Dinardo www.informativoinmobiliario.com.ar